Como cada lunes me da muchísimo gusto saludar a Ingrid Álvarez, socia directora de la unidad de negocio de la consultoría Metrix. Ingrid, cosas que le significaron al gobierno positivos, negativos, pero sobre todo estuvo en tendencia este accidente de los migrantes. Cuéntanos, buenos días. Buenos días. Efectivamente, el tema de la tragedia de los migrantes en Chiapas fue la principal problemática de la semana pasada, tanto en volumen de conversación como el ser el tema que más negativos le significó al gobierno de México y es que al igual que como pasa con las marcas en el caso de los políticos, cuando hay una promesa que no se cumple, entonces las críticas o la opinión pública pues va a ser mucho más severa porque hay un incumplimiento de ello y la verdad es que en este caso los negativos de esa tragedia fueron principalmente hacia el presidente Andrés Manuel porque en su momento durante la campaña prometió que iba a haber una protección a los migrantes y va a estar trabajando en distintos programas y este accidente pues lo toman como una muestra de que no se está trabajando lo suficiente por la seguridad de los migrantes y que finalmente lo que dicen es que no hay un cumplimiento de las promesas de campaña y por eso es que los negativos incrementaron tanto esta semana además de también el tema de el recorrido al nuevo aeropuerto en Santa Lucía que le significó bastantes críticas sobre todo por aquellos que no creen que con las los recorridos que se plantearon se vayan a hacer 45 minutos han hecho otros cálculos y parece que van a ser más horas por lo tanto en algunos casos se piensa que se compartieron pues información falsa en medios digitales respecto a esto y por supuesto que se notó la molestia de la opinión pública referente específicamente al tema del tiempo que se que se estarán haciendo para llegar a aquel aeropuerto todas las personas que se tomaron el tiempo de irse en uber en camión en taxi y me imagino que eso también suma a la conversación y sobre todo otro tema que me parece también que seguirá dando de qué hablar el caso de Omicron que llegó a México y que aparte de todo hoy Reino Unido confirma que tiene una primera muerte crees que eso también significará negativos para el gobierno la semana que viene definitivamente pero tendremos que ir viendo cómo van avanzando los casos hasta ahora no hemos tenido noticias de que este este caso que se dio en las semanas anteriores haya tenido otros efectos ni tampoco se ha hablado de más casos pero también ya está significando cuestionamientos de que también se está midiendo lo de las distintas variantes con todos estos datos de cuántos contagiados hay cuántos hospitalizados entonces empiezan a existir esos cuestionamientos habrá que ver qué sucede esta semana referente a esta variante y ya estaremos checando qué tanto impacto positivo o negativo tiene hacia el gobierno de México pues ya nos encontraremos la semana que viene otra vez Ingrid te agradezco muchísimo gracias te mando un abrazo igualmente un abrazo excelente día gracias gracias